¿Qué es Guillermo del Coworking Rec? Bueno, soy Guillermo del Coworking Rec, que es un espacio de trabajo para emprendedores donde contamos con salas de conferencias, salas de capacitación. Bueno, en la Semana del Emprendedor vamos a hacer una de las sedes donde se van a desarrollar distintas actividades ya sea de difusión, de capacitación y de consultoría. Te esperamos en la Semana del Emprendedor para que te sumes a todos los eventos que se están organizando.